¡Gol! 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 ¡Gol!well vamos alины Empezamos con todo Estamos ya 15 minutos de que empiece el partido Y miren el estadio Miren cómo está completamente lleno El Clásico Nacional ¿Ya está nervioso? Muy nervioso Ya empieza la Fista del Futbol, gente ¡Vamos Tigre! Vamos Tire Ya ingresaron los equipos a la cancha Empezó el partido Vamos Tire Vamos Corner, corner para Bolívar Gol, gol, gol Gol para Bolívar Se han dejado ganar Bueno gente, gol para Bolívar Y Bolívar se adelanta Tiene el marcador Y va ganando 1-0 Y ahora si, tiro libre, tiro libre para el Tigre Vamos, vamos, vamos Dale Ortega, dale Ortega Dale Ortega Gol 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 Vol Corazo 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 Y John ¡Vamos! ¿Vale? ¡Vale Vive! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡1-1! ¡Vamos, carajo! ¡Olé, ore, ore, ore! ¡Olé! Adelantado, adelantado, posición adelantada. Gol del Bolívar, pero adelantado, estaba en posición ilícita. ¡Lícita! 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 Están revisando el bar. Sobraron gol para Bolívar. 2 a 1 el partido, 2 a 1. Bueno, el Bolívar va ganando 2 a 1. Y hacia el final del primer tiempo. ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos! Bueno, terminó el primer tiempo a favor del Bolívar, 2 a 1. Así que el segundo tiempo va a ser una locura. Ambos equipos van a salir con todo. Empezó el segundo tiempo, gente. El Bolívar va ganando 2 a 1. Yo creo que va a ser peleadísimo este segundo tiempo. ¡Lícita! Gol. Gol. 3 a 1. Gol del Bolívar, 3 a 1. La defensa del Tigre se distrajo. Gol, 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 gol. Gol del Bolívar empieza a ganar 3 a 1. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. ¡Libre! 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 ¡Dios! ¡3 a 2! ¡Vamos! ¡Vamos, mi tigre! ¡El partido todavía no se acaba! ¡Corner, corner para Bolívar! ¡No! 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 ¡Vamos, de Bolívar! ¡El partido está 4 a 2! ¡Me cae! ¡Cómo no la pueden despejar! ¡José, José, José! ¡José, José, José! Bueno, el partido se pone 4 a 2 a favor de Bolívar. Están revisando el gol. No sé qué pudo haber. Yo no veo nada. El árbitro iba al chequeo VAR a ver si el gol se convalida o no se convalida. A ver, a ver qué decisión toma el VAR. A ver, el árbitro. Eso no es gol. ¡Mierda! Gol confirmado. 4 a 2. ¡Mierda! Gol. ¡Gol. 3. ¡Vamos! ¡4 a 3! El partido ¡4 a 3! ¡Vamos, vamos! ¡4 a 3! ¡4 a 3 el partido! ¡Tire! 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 ¡Vamos, Quieres! ¡Tire! ¡4 a 3! Están revisando el VAR. Confirmado, gol confirmado 4 a 3 el partido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡4 a 4, carajo! ¡Partidazo! ¡Esto es el clásico nacional! Gente, el partido 4 a 4 No se terminó todavía ¡No! ¡Terminé el partido! ¡Partidazo! ¡Partidazo! ¡Partidazo, gente! ¡4 a 4! ¡Qué partido más hermoso! ¡Este! ¡Este es el clásico boliviano! ¡4 a 4, Chad! ¡Qué partido! ¡Oh! ¡Felizidades al equipo bolivarista! ¡Mandaron un buen partido! ¡El Tigre jugó increíble! ¡Qué partido, Chad! ¡Qué lindo! ¿Qué te pareció? ¡Puta! ¡Siempre es el título! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que es este clásico! ¡Partidazo! ¡4 a 4! ¡Mi gente! ¡Espero que este video les haya gustado! ¡Qué partido! ¡De verdad! ¡Qué partido! ¡Y el Tigre! ¡El Tigre, gente! ¡Qué hermoso que es el fútbol! ¡El Tigre al hogarra! ¡Al hogarra! ¡Con mucha garra! ¡Sin rendirse hasta el final! ¡Lo estábamos perdiendo! ¡3 a 1! ¡Después 4 a 2! ¡4 a 4! ¡Qué partido más hermoso! ¡Ya saben que es el Julio González! ¡El de Chechers! ¡El de Chechers! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Qué hermoso que es este clásico!